¡Qué bellacos desean hacerme daño! Necesito protección firme y resuelta. Por favor, monta guardia ahí abajo. Si lo hago, ¿promete salir? ¡Oh! ¡Pues claro! Quédate de pie en la puerta. Así te interpondrás entre todos esos hombres tan malos y yo. ¡Presiento problemas! ¡Qué bien! Problemas gordos. Habla abajo. ¡Oh, pobre de mí! La hija de un rey fugada de su palacio con todas sus joyas valiosas encima. ¡Ah! Pues entonces, creo que habrá que investigar. ¡Vaya! ¡Sí! ¡Lo has vuelto a hacer! Creo que nuestro destino es hacer esto siempre. Creo que ya... Creo que ya es hora de que me marche. ¿Todavía sigues aquí, mi Adalid? ¡Oh, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Vale, vamos a ver. Vamos a ver como... ...voy directo. Tiene pinta de ser directo. ¡Vamos! ¡Mierda! Uh, esto sí que lo quiero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!